Una casa abandonada en la colonia Garzamelo, en Guadalupe, se convirtió en un foco de infección debido a las plagas que se encuentran al interior del inmueble. Las ratas, víboras, tlacuaches, zancudos y hierba alta son algunas de las problemáticas a las que se enfrentan los vecinos de la calle Gabino Garza Salinas diariamente desde hace varios años. Esta situación preocupa a los habitantes ya que comentan haber realizado reportes a las autoridades, sin embargo siguen sin ser atendidos. Ya en una ocasión nos enfermamos de dengue y pues más que nada ahorita mis hijos andan también enfermos de vómito y diarrea y no se han ido a checar si es eso y bastantes animales, incluso mis gatos salen mordidos por las propias ratas que son demasiado grandes. Hay tacuaches, hay tarántulas, víboras, pero ratas hay demasiadas. Además señalaron que varias personas usan este inmueble abandonado para ingerir sustancias e intoxicarse, lo que representa un riesgo para ellos y sus familias. Algunos vecinos por cuenta propia han cortado la hierba que hay en el exterior, aunque esto no es suficiente para hacer frente a las plagas que hay al interior de la casa. Nos estacionamos y nos ocupamos bajarnos del carro y está la hierba, de repente salen ratas, víboras. Tlacuaches sí, pues lo que se trata de hacer es limpiar, pero pues a veces ya llegas cansado del trabajo y ya no se ha podido. O sea, sí se ha hecho, pero ya no se ha podido. Y pues no, no viene nadie a cortarla ni nada. Entre los vecinos de repente aportamos, pero pues también todos llegamos del trabajo ya cansados. Mencionaba que hay personas que se meten a este lugar abandonado. Sí, cuando los trae correteando la granadera, pues brincan bien fácil por aquí y se arrancan por de aquel lado. Según los afectados, este lugar era usado como vecindad años atrás y luego de que falleciera el propietario, quedó abandonado, originando poco a poco los problemas que hoy enfrentan. Los vecinos exigieron a la autoridad atender su reporte y dar solución a la brevedad ya que les preocupa que incrementen estas afectaciones. Con imágenes de Miguel Ángel Méndez, Telediario Ángel Mercado.